... El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana... ...ha organizado para este fin de semana... ...conciertos de verano y espectáculos infantiles... ...en la Plaza de San Rafael... ...con el fin de animar... ...las compras en el comercio local... ...y el sector de la restauración... ...conciertos gratuitos de La Trova... ...los salvapantallas... ...y un tributo a Juan Luis Guerra... ...y dos espectáculos familiares... ...que forman parte del programa organizado... ...por la Concejalía de Comercio... ...para el viernes 22 de julio... ...a las 8 y media de la tarde... ...primer concierto de verano con La Trova... ...el sábado a las 12 del mediodía... ...la obra El País de Nunca Jamás... ...un cuento clásico que viene de la mano... ...de Camino Viejo Producciones... ...este mismo sábado pero a las 8 y media de la tarde... ...en la misma Plaza de San Rafael... ...será el tributo a Juan Luis Guerra... ...un tributo de una banda canaria... ...de 16 músicos que hacen música en directo... ...y ya para el domingo... ...a las 11 de la mañana... ...el payaso Zapito traerá su espectáculo... ...para toda la familia... ...una hora más tarde sobre las 12... ...y para finalizar... ...los conciertos de verano... ...la guinda la pondrá la actuación... ...de los salvapantallas... ...con un espectáculo... ...en el que hacen un repaso... ...a sus más de 20 años de trayectoria... ...en los escenarios canarios... ...y de forma paralela a las actividades programadas... ...para este fin de semana... ...este mismo sábado 23 de julio... ...el recinto teatral del Víctor Jara... ...acogerá el tradicional concierto de verano... ...a cargo de la banda de música Sol y Viento... ...un concierto especial y solidario... ...como es habitual por estas fechas... ...por parte del colectivo... ...sólo que en esta edición... ...todo lo recaudado... ...será destinado a la Asociación Pequeño Valiente... ...que ayuda y protege a los niños y niñas... ...enfermos de cáncer... ...y a sus familiares... ...colaboran en este concierto... ...el Club de Leones Santa Lucía Vecindario... ...y el propio Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana... ...la entrada cuesta 10 euros... ...y se puede retirar tanto en el Ateneo Municipal... ...como en la propia taquilla del teatro... ...una hora antes. Continúan las actividades organizadas por el Punto J... ...en Santa Lucía de Tirajana... ...con varios talleres... ...algunos de ellos desde la fábrica de ideas... ...y que se prolongarán hasta casi mediados de agosto... ...una de las actividades celebradas... ...y relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad... ...es el Festival Huella Consciente... ...que abarcó alimentación, nutrición y salud mental... ...este ya ha finalizado... ...pero siguen los talleres para todos los gustos y aficiones... ...esta semana tendrá lugar el Escape Room... ...y Trimun, la Feria de los Vientos... ...en el Museo de la Zafra... ...actividades gratuitas... ...solo hay que inscribirse... ...en el mismo punto J de vecindario... ...ya para la próxima semana llegará... ...la primera edición del Parc Fex... ...con campeonatos de fútbol, básquet, baile... ...K-Po Random Play... ...zonas de juegos... ...escape, atracciones hinchables... ...e incluso un freestyle... ...con el don de la palabra... ...todo ello... ...el viernes 29 de julio... ...en el Parque de la Libertad... ...pueden consultar las bases de los campeonatos... ...en la página juventud.santaluciagc.com